Amor y tu misericordia en mi vida siempre han sido real Tantas veces Señor yo te he hallado Y tú no me has dejado siempre conmigo estar Tu amor y tu misericordia como luz y sombra en mi caminar Tantas veces Señor yo te he hallado Y tú no me has dejado siempre conmigo estar El sol se podría ocultar Mis amigos me podrían dejar Pero tu amor nunca me dejará Si fallo me juzgará La justicia me condenará Pero tu amor nunca me dejará El sol se podría ocultar Mis amigos me podrían dejar Pero tu amor nunca me dejará Si fallo me juzgará La justicia me condenará Pero tu amor nunca me dejará Tu amor y tu misericordia en mi vida siempre ha sido real Cuántas veces Señor yo te he hallado Y tú no me has dejado Y tú no me has dejado siempre conmigo estar Tu amor y tu misericordia como luz y sombra en mi caminar Tantas veces Señor yo te he hallado Y tú no me has dejado siempre conmigo estar Y tú no me has dejado siempre conmigo estar Y tú no me has dejado siempre conmigo estar Y tú no me has dejado siempre conmigo estar Y tú no me has dejado siempre conmigo estar Y el sol se podría ocultar Mis amigos me podrían dejar Pero tu amor nunca me dejará Si fallo me buscará La justicia me condenará Pero tu amor nunca me dejará El sol se podría ocultar Mis amigos me podrían dejar Pero tu amor nunca me dejará Si fallo me buscará La justicia me condenará Pero tu amor nunca me dejará Tu amor y tu misericordia En mi vida siempre ha sido real Cuántas veces Señor Yo te he fallado Tú no me has dejado Siempre conmigo estás Tu amor y tu misericordia Como luz y sombra en mi caminar Cuántas veces Señor Yo te he fallado Yo te he fallado Tú no me has dejado Siempre conmigo estás Tu amor y tu misericordia Aleluya 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 Oh bendecido